Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. La dura advertencia que envió Rusia a Estados Unidos por donación de proyectiles a Ucrania. Rusia señaló que este suministro de armas pesadas es el causante de que el conflicto en Europa del Este se esté prolongando. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Las autoridades de Rusia le advirtieron a Estados Unidos que si continúa donando más proyectiles de largo alcance al ejército de Ucrania, podría estar cruzando una línea roja y convertirse en parte del conflicto en Europa del Este. Si Washington toma la decisión de enviar proyectiles de mayor alcance a Cube, cruzará en una línea roja. En un caso así, nos veremos obligados a reaccionar en consecuencia, señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, según recoge la cartera diplomática rusa. Las autoridades de Estados Unidos han donado a Ucrania diferentes tipos de armamento, si bien desde Cube hicieron llamados para que los países aliados le suministren armamento de mayor alcance con el posible objetivo de arremeter posiciones rusas en Crimea. En este punto, Rusia señaló en anteriores ocasiones que este suministro de armas pesadas es el causante de que el conflicto en Europa del Este se esté prolongando. Está conduciendo a un enfrentamiento militar directo entre Rusia y los estados de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron este jueves que las tropas rusas intentan fortalecer la primera línea de defensa en las regiones de Donetsk y Zaporilla, incluido el traslado de reversas ante las últimas contraofensivas lanzadas por las fuerzas ucranianas que se habrían saldado con la pérdida de vida de 200 militares de Rusia durante el último día. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué tan real es esta recuperación de territorio ucraniano y qué tan difícil puede ser mantenerla? Bueno, en primer lugar, algo extraordinario por los reportes que hemos visto. El ejército ucraniano lleva moviéndose a unos 20 kilómetros por día, que es una velocidad bastante rápida si consideramos que estamos hablando de equipo militar y formaciones de soldados. Y sin duda han tenido un progreso contundente, en el área de Kharkiv particularmente. Sin embargo, eso viene con unos riesgos que si no se saben manejar, pues pudieran ser contraproducentes. En la doctrina militar de Occidente, de lo que sigue la OTAN y que sigue Estados Unidos, que es lo que hemos visto en aplicación de parte del ejército ucraniano allí en este contraataque. Esta doctrina militar dicta que el comandante en el campo de batalla tiene que mantener el ritmo del avance. No puede permitir que unos elementos de su formación se vayan más adelante que otros. Por ejemplo, la infantería no puede dejar atrás a los artilleros, no puede dejar atrás a los ingenieros, a la logística. Y ese comandante, ahí es que viene la magia de ser un comandante militar, tiene que mantener el ritmo y el oído en tierra para poder ir avanzando, recuperando terreno, pero a la misma vez de una manera organizada y que mantenga esa sincronización de capacidad militar. El otro riesgo que se corre es la fatiga. El National Training Center del ejército de Estados Unidos establece que soldados en este tipo de misión que están operando por cinco días continuos van a sufrir algún tipo de fatiga, sueño, además de las experiencias de estar en una línea de combate que la ciudadanía general ni siquiera se pueden imaginar. Y eso tiene un peso en el estado de ánimo, en las emociones del soldado. Por lo tanto, va a ser necesario que hagan unas pausas para recuperar, no todo el mundo está a la misma vez, pero poder rotar personas y unidades para que puedan reconstituirse. El tercer elemento peligroso es cuál va a ser la reacción del presidente Putin. Y pudiéramos especular, pero por lo que hemos escuchado, pudiera, en base a su frustración, pudiera considerar utilizar armas nucleares tácticas dentro de Ucrania y amenazar al resto del mundo con la utilización de las armas nucleares estratégicas. Yo creo que ante eso Estados Unidos y la OTAN no deben flaquear, deben continuar su apoyo decidido a Ucrania y dejarles saber a Putin y al Kremlin desde ya, que es inaceptable y que si toma esa decisión va a pagar las consecuencias. A ver, con respecto al segundo punto, imagino que entonces eso tiene que ver con lo que dijo el asesor militar a la presidencia de Ucrania, que dijo que la contraofensiva se ha ralentizado un poco, pero que ahora van a seguir adelante y seguir reconquistando terreno de una forma diferente. ¿Cómo será? Imaginamos que pues por supuesto tienen una estrategia planteada. Y por otro lado, con respecto a Rusia, ellos han dicho anteriormente que no van a utilizar su poderío nuclear, sus armas nucleares. ¿Puede esto que está sucediendo ahora, inclusive lo que han dicho analistas que ponen en duda a Rusia como la segunda potencia militar del mundo, llevarlo a actuar desesperadamente, más allá de la reunión con el líder chino el día de mañana? Varios aspectos. En términos del ejército ucraniano, tiene la iniciativa en este momento y tiene la capacidad de determinar hacia dónde se mueven próximamente. Así que tienen ese beneficio. Los rusos están en la huida, por lo menos en esta región. En relación a el presidente Putin, si utilizan o no utilizan armas nucleares, lamentablemente no tiene el elemento de credibilidad, lo hemos visto desde el principio de este conflicto, ha sido el presidente Putin que desde el principio se pasa haciendo referencia continuamente de las armas nucleares. Esperemos que no las utilice porque verdaderamente sería un gran daño, más que para el país que ataque, para la misma Rusia, por la consecuencia que eso va a traer. En relación a China, sin duda hay una colaboración, tal vez pasiva agresiva, de manera pasiva, agresiva. Hay una colaboración, no hay duda de eso. Yo creo que tanto China como Rusia están en busca de establecer un nuevo orden mundial donde reten la autoridad y el poder que tiene Estados Unidos. Y yo creo que está claro, la escritura está en la pared, se ve claramente que aunque no lo quiera decir, por los intereses económicos de la economía que tiene China. Pero sí, yo no me cabe duda de que China le está dando apoyo a Rusia. ¿Y de qué forma pudiera apoyarlo aún más? Si este es el caso, por supuesto, porque China hasta ahora, al menos públicamente, se ha mostrado bastante neutral. Pero vemos además, y es importante recalcar que hay diputados estatales rusos que están pidiendo la renuncia. Estamos hablando de cerca de 50 diputados, lo que quiere decir que no solamente es lo que estamos viendo esta derrota que ha sufrido en Ucrania, en territorio ucraniano, sino también lo que está pasando al interior del país. Toda esta situación ha debilitado la imagen del presidente Putin. Ya desde el principio de esta invasión habíamos visto que el ejército ruso no es lo que nos habían prometido. Es un ejército que no tiene liderato, que no tiene capacidad logística, que no puede proyectar su fuerza y su poderío más allá de sus fronteras. O sea que ya creo que decir que es el segundo lugar en términos de ejército, ese puesto le queda grande. La resistencia que está generándose dentro de Rusia es un indicador de que la gente ya no se están dejando llevar por la propaganda interna. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.